Tendrá un títeres del dinero So dispensa por decirte las cosas como es Pero está al frente de mi casa de mierda que debo barrer Si tú crees que es pa' ti, entonces para ti es Solo que no dije tu nombre porque ni me lo sé Uy, ¿qué tal malditos vagabundos de internet? Aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo pitchy video Claro que sí Y bueno, pues estuve pensando mucho tiempo y... La verdad voy a hacer vlogs y todo eso, pero eso vas a hacer después Ahorita he decidido que voy a quitar de su pitchy lube a todos los vatos que hacen tutoriales Que han robado audiencia, que suben muchas cosas de Xbox He decidido que los voy a quitar de su hogar Voy a hacer lo que me aplazca la gana En mi idea, en mi cabeza, tengo muchas ideas para hacer tutoriales Para hacer cosas demasiado grandes No las he hecho porque no quería que me robaran las ideas Pero ahora voy a empezar subiendo todo, todo al 100% Y para que ustedes sean un poco más fieles al canal, tal y tal Les voy a proponer algo Les voy a proponer una propuesta Como si fuera un plenario, ¿no? Les voy a proponer algo Así que me queden un poco atentos a esta propuesta Bueno, pues como saben Yo quiero igual subir gameplays No solo los tutoriales, ¿no? Los tutoriales los voy a subir cada vez que se me ocurra algo Y ahorita tengo muchas ideas Que van a ser tutoriales seguidos Este video simplemente está comentado Pero ahorita va a venir la sorpresa, ¿no? ¿Cómo que para que ustedes estén más activos al canal? Quiero que estén más activos, tal y tal Y por eso quiero proponerles algo Yo cada mes, cada... Sí, cada mes me propongo A subirles este video Con las siguientes cuentas que están En lo que sería la pantalla Estas cuentas que son unas cuentas Con contraseña de aplicación muy bien protegidas Que tienen los juegos que les estaba vendiendo anteriormente El Destiny, Call of Duty Black Ops 3 Y Call of Duty Black Ops 1 El Destiny con... Es la... Perdónen, la versión legendaria Tiene bastantes DLCs Tiene las dos expansiones Tiene varias cosas Y bueno, pues ese juego Y también el Black Ops 3 y Black Ops 1 Esos no pesan mucho Pero igual Esos juegos se los voy a regalar cada mes Voy a poner 5 cuentas en pantalla Y... Bueno, pues no solo eso, ¿no? También les voy a regalar licencias de algunas cuentas Esto es una sorpresa que yo les tengo, ¿no? Aquí en la pantalla que están apareciendo las cuentas Con la contraseña respectiva Son 5 cuentas, ¿no? Antes era una y bien que aguantaban Ahora son 5 Espero y les aguante perfectamente Y bueno Pues como les decía Yo me... Yo me... ¿Cómo les digo? Yo me comprometo A estarles subiendo este video Yo sé que este video va a llegar a más de Mil, dos mil, tres mil visitas Yo sé que va a llegar Y como en dos días Tres días o cuatro Va a llegar a esa cifra que les digo Yo me comprometo a hacerles eso Si todas las personas que están viendo este video Se suscriben e igual Siguen subiendo los gameplays Sigue subiendo todo lo que suba Se mantienen en ese estándar de visitas Aunque no sean Pues unas mil menos No sé Aunque no sean todas Igual quiero que suban Pero bueno Eso ya es cosa Si esto funciona Pues en este canal Seguirán viendo cuentas de todo También de Xbox One Que la verdad Estoy descubriendo glitches Pero no Es un poco difícil, ¿no? Pero si lo llego a encontrar Creanme que voy a ser el primero Y el primero que lo descubrí en Xbox 360 Así que Nos vemos en un próximo video Denle like Comente en cualquier jugada Y hasta otra